Pumas y Fabio Álvarez pueden vivir un último capítulo A pesar que desde junio del 2022 se pararon sus caminos, Pumas y Fabio Álvarez pueden vivir un último capítulo El volante argentino está teniendo problemas y su base todavía le pertenece a los Pumas Razón por la cual están pendientes de lo que pueda suceder e incluso concretar Ya su salida de forma definitiva para quedar desligados Pumas le dio las gracias al Firulete para darle cavidad a Eduardo Toto Salvio ya hace dos torneos Sin embargo Álvarez todavía tiene contrato vigente con los felinos Por lo que sigue estando en la mesa de la directiva como un activo aunque ya no lo tienen contemplado Originalmente había sido prestado a talleres de Córdoba por 18 meses Su vínculo con la T terminaba en diciembre de este 2023 Pero todo parece indicar que pueden romper su relación mucho antes En este mismo periodo se acaba su vínculo con los del Pedregal En caso que salga de Córdoba debido a la falta de minutos que ha presentado Todavía su destino dependerá de la entidad felina Es así que Pumas y Fabio Álvarez pueden vivir un último capítulo No para reencontrarse en la apertura 2023 Pero si para finiquitar su relación definitivamente De acuerdo con el periodista argentino Nahuel Ferreira El mediocampista creativo quiere salir de talleres de Córdoba Y encontrar una nueva institución para continuar su carrera Hay dos equipos del fútbol argentino que consultaron por Fabio Álvarez El volante tiene contrato vigente con talleres Pero igual podrá recibir vínculo por falta de minutos El dueño de su ficha es Pumas Pero me confirman que por ahora no contemplan su posible regreso Indicó Ferreira a través de sus redes sociales Con los Pumas termina su contrato en diciembre del 2023 No lo tienen contemplado y su cupo de extranjeros ya está lleno Por esta razón no pondrían ningún tipo de obstáculo Para darle salida en otra institución del fútbol argentino Que desee hacerse con sus servicios